¡Qué felicidades! ¡Que tengan ustedes un buen día! ¡Que la pasen bien! ¡Yo soy Jorjito Beteta! ¡Y yo soy Víctor García! ¡Y juntos somos! Un par de locos, la mera verdad de la vida La Sabrosona presentó a un par de locos ¡Un par de locos! Jorjito Beteta y Víctor García en Operación Mañanita Porque de zona en zona se escuchan ¡La Sabrosona! Te acompañamos con buenos programas y buena música Te complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona se está escuchando la Sabrosona La Hora es presentada por Cemento Stark ¡Qué cemento para ser tan bueno! Las nueve de la mañana en Punto Ven a Walmart y encuentra lo que necesitas pagando menos O haz tus compras en línea en Walmart.com.gt Solo en Walmart Gordo, mira, hoy no vengas por mí, mi primo trajo moto y me va a llevar ¡Qué casualidad! La misma hora de la lluvia y el mismo café Y yo nos conocimos, qué linda te ves ¡Pasa en la vida real! ¡Pasa en el invierno sabrosonde! ¡La Laza Sabrosona! De zona en zona se está escuchando la Sabrosona De zona en zona se está escuchando la querida Sabrosona Cambia tu smartphone prepago Tigo durante julio y recibe 15 GB de internet y llamadas ilimitadas a otros Tigo ¡Encuéntralo en tu punto Tigo más cercano y disfruta de la mejor señal Tigo! Intecab contratará capacitadores para pilotos de transporte pesado Ofrecemos honorarios competitivos, contrato por servicios técnicos y oportunidades de crecimiento Envía tu CV a selecciondetalento.intecab.edu.gt Si se puede salir adelante Intecab Nos encanta compartir cada momento y meterle sabor a la vida Cero aburrimiento, como unas crush bien frías Juntos hay más sabor con amigos alrededor Juntos hay más sabor con amigos alrededor ¡Vamos! Viene la lluvia Ven a su encuentro es especial No te escondas, no te encierres Vamos ya a festejar Es belleza, es frescura, fascinante realidad Estamos en infierno, es tiempo de gozar Siente el agua, rebota sobre tu cuerpo Y ponte a disfrutar Campas, ciclón, en el infierno da protección Campas, ciclón, en el infierno da protección Ahora con servicio a domicilio Haz tu pedido por Whatsapp Al número 2387-7171 O al Facebook de Campas, ciclón Cuando llevo el carro y me dicen cosas Que no entiendo, que nunca he escuchado Por suerte las puedo googlear Contame el secreto Tengo, digo, la mejor señal El viaje por la carretera Que tortura fuera si yo no tuviera Una red Que vuela muy tranqui Me quedo y me pongo a jugar ¡Gracias papis! Tiene, digo, la mejor señal Si vas para oriente o para occidente Nunca estarás solo Porque irá contigo la mejor señal Con la red más grande de Guate Tengo, digo, la mejor señal En la mesa más sabrosa Los mejores platos se acompañan con Tambores y trombones Tambores y trombones Y sabrosa la banda con La querida 101.9 FM La sabrosona de Screamy Club La querida ¿Qué voy a hacer ahora que no estás aquí?